Hola a todos nuestros pacientes. Viene nuestra familia alguien supremamente importante para mí. Es mi amigo, lo conozco hace más de 10 años, es mi colega. Les presento al cirujano plástico Luis Figueroa. Bueno, no, feliz de estar acá en Clinique, en esta institución, a ser parte del equipo de cirujanos plásticos de Clinique, donde buscamos como institución lograr mejorar y transformar las vidas de ustedes, nuestros pacientes. Claro que sí. Y quiero contarles que tenemos unas rutinas en cirugía muy parecidas. Llevamos muchas cirugías juntos. Es una gran oportunidad de estar aquí, saber que tenemos una institución donde contamos con personal calificado, además contamos con nuestros propios quirófanos, con diferentes servicios, lo último en tecnología. Pues estamos regulados por entes nacionales, entes internacionales. Contamos con la vigilancia de superintendencia de salud, la secretaría de salud. Además, contamos con la certificación de calidad ISO otorgada en el 2015 por el ente de Buro Veritas para todos nuestros procesos. Que todo esto, pues, le dan la garantía, ¿cierto? A ustedes como paciente y nosotros como institución que nos avalan en todos los procesos de calidad y de seguridad.